con dos conciertos de gala efectuados el pasado fin de semana fue como cerró la tercera edición del festival internacional de piano de durango 2019 el cual contó con las presentaciones de los intérpretes de este instrumento el ruso daniel karitonov y el coreano yae jeon wong el primero en aparecer en el escenario del teatro ricardo castro fue el ruso de 20 años daniel karitonov quien con singular alegría e inspiración aunado a sus indiscutibles destrezas para ejecutar de forma veloz y magistral algunas piezas fue como recordó a algunos compositores del género clásico entre ellos beethoven brams rabel y chopin en segundo término y llevando la responsabilidad del cierre absoluto el coreano yae jeon wong deleitó a los presentes con un selecto repertorio musical que de principio a fin gustó a la audiencia reportó para la voz de durango juan jose nava